Repetimos señores, toda la fanzón de la Atlética de Madrid Toda mi gente del banda metropolitano ¡Una mano bien arriba! Una mano arriba, sin una sola La media vuelta ¡Pues y todo! ¡No te canso y aburra! ¡Que tu solo empieza! ¡Lleve la cabeza! ¡Y esa mano bien arriba! Una mano arriba, sin una sola La media vuelta ¡No te canso y aburra! ¡Que tu solo empieza! ¡No me da cabeza! ¡Lleve la cabeza! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué pa' llevar! ¡Uno, vamos, trazar! ¡Uno, hoy, oi, oy!